Fecha fatal. Luego de 30 largos años, quienes vivimos en la capital y padecemos el servicio malo y caro de la concesionaria de aguas de Aguascalientes, llámese como se llame, Saaza Casa Veolia, vemos por fin una luz al final del túnel al acercarse el 23 de octubre de 2023. Fecha fatal en que concluye de una vez por todas la concesión otorgada a este servicio en el lejano 1993. Y si pareciera que con el término de la concesión concluyen los problemas, en realidad se avecina cuando menos un año de jaloneos e intentos por imponer intereses particulares, por sacar raja personal y hasta ganas de atraer reflectores. Sí, termina la concesión del agua y gracias a que Tere Jiménez determinó en 2018 negar la posibilidad de que la actual empresa renovar el título, esta empresa ya debe estar haciendo sus maletas. Ahora, el alcalde Leonardo Montañez tiene sobre sí la histórica decisión de determinar el modelo a seguir, sea este la municipalización o un esquema mixto de participación donde el ayuntamiento sea quien mantenga el control absoluto del destino del servicio. Por supuesto que Leo tendrá que lidiar y hacer a un lado a todos aquellos que quieren aprovecharse para sacar su parte, especialmente algunos regidores que ya se frotan las manos. Hasta el momento todo hace indicar que el relevo en el servicio va por buen camino y que nunca, nunca más padeceremos una concesión absoluta, totalitaria y ventajosa como la asignada para 20 años por Fernando Gómez Esparza y ampliada 10 años más por Alfredo Reyes tras un muy fallido rescate.